En este vídeo vamos a hablar sobre el sistema contable FIFO y el sistema contable LIFO. ¿Qué significan? ¿Qué es? Y vamos a hacer unos cuantos ejemplillos para entenderlos un poquito mejor. El sistema FIFO, que va a ser por el que vamos a empezar, significa lo siguiente. Es un acrónimo que viene del inglés que dice FIRST IN, FIRST OUT. ¿Vale? Ya sé que mi inglés es penoso, pero no pasa nada. Y significa que lo que primero entra es lo primero que sale. Un ejemplo muy sencillo. Bueno, yo tengo un año, mi año fiscal, ¿vale? Que va a ser desde enero, aquí, desde enero hasta diciembre. Y yo pues voy comprando cositas, ¿vale? Es decir, yo voy comprando y aquí, bueno, pues compro cosas. Aquí más cosas, más cosas, más cosas, más cosas. Y esto, cada una de las baldas es el material que yo he comprado a lo largo, bueno, pues del año, ¿no? Cuando yo tengo un pedido, si lo primero que he comprado para abastecer a mi empresa es lo de enero, lo primero que vendo será lo de enero. Y lo último que voy a vender será lo último que he comprado, es decir, lo de diciembre. ¿Vale? Pongamos un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico es el siguiente. Tenemos que aplicar con el sistema contable CIFO la cantidad de existencias que nos quedan en el almacén después de que haya ocurrido todo esto. Si nos fijamos, aquí, voy a poner el ejemplo aquí, ejemplo. Si nos fijamos, en el inventario teníamos 10 unidades, compramos 120 unidades y hemos vendido 100 unidades. Por lo tanto, lo que nos queda son 30 unidades. Es decir, cuando acabamos nuestro año, ¿por qué se ve borroso otra vez? Sí, no, esto, este borroso se ve así porque, mira, porque, mira, ya está. Nos quedan 30 unidades. Entonces, de esas 30 unidades, las que quedan, las que quedan en mi almacén, son las últimas que han entrado. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de lo que me queda en almacén, utilizando el sistema o el método CIFO, lo que tengo que ver es decir, bueno, ¿cuáles han sido las últimas que han aparecido? Las últimas que han aparecido han sido estas. Por lo tanto, como estas han sido las últimas que han aparecido, el valor que tiene mi inventario en la actualidad, después de haber pasado todo el año, son 25 unidades por el precio de 4,5 euros, más, si me quedan 30 unidades, te me quedan 5 unidades de las que compré en agosto. 5 unidades por 4,2. Y si ahora le damos a la calculadora, pues nos dirá exactamente el precio real que me queda a mí en el almacén. Es decir, el valor que tengo yo en almacén. Para mí este es el método más práctico, ¿no? O sea, más práctico no, el más realista, pero bueno, eso es a mi gusto, ¿no? Bueno, pues yo tengo en almacén un valor de 133,5 euros. Esto es el valor que tiene mi almacén actualmente, es decir, todo el material que tengo en almacén. ¿Vale? Y esto es el FIFO. El FIFO es lo primero que entra, es lo primero que sale. Lo más viejo, es lo primero que vendo. ¿Vale? Y esto es muy importante. Lo más antiguo es lo primero que vendo. ¿Vale? Es decir, lo que yo voy a tener en almacén será siempre lo más nuevo. ¿Vale? En cambio, el método LIFO viene del inglés LAST IN, FIRST OUT. Es decir, lo último que entra es lo primero que sale. Entonces, a mí es el que menos me convence, el LIFO, porque entonces nuestro almacén, yo me imagino un almacén ahí con un poco de telarañas, un poco así, pues, siniestro, con todo el material ahí súper anticuado. El de ya viejo, que no quiere ni Dios, pero bueno, supongo que es una manera bastante buena de mantener al cliente contento, porque el cliente se lleva lo mejor de lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí a gustos colores. Entonces, para mí sería la menos eficiente, pero también es la más... a nivel de marketing yo creo que será la mejor, ¿no? Pero no sé. Entonces, pues, la última que ha entrado, si es la primera que ha salido, y tenemos que mirarlo en este ejemplo, sería de la siguiente manera que haremos. ¿Vale? Antes, haré una breve explicación, como he hecho antes. Este es mi almacén, y en enero son las existencias que hay aquí, y en diciembre son las existencias que hay aquí. Es decir, yo en enero, pues, compré esto, febrero, en marzo, bla, 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 hasta diciembre. ¿Vale? Lo primero que yo voy a vender ha sido lo último, ¿vale? Lo último que yo he comprado. Para mí es un poco, y esto es opinión personal, un poco ineficiente, porque yo no sé cuándo voy a vender, y a mí los ejercicios no me van a decir cuándo voy a venderlo. A mí me dicen que yo vendo tantas unidades, pero no sé si las voy a vender en diciembre, y la última compra se ha hecho en diciembre, o las voy a vender a lo mejor en mayo, y la última compra se va a hacer en diciembre. Por lo tanto, no podemos, a la hora de la verdad, no podemos contabilizarlo exactamente bien. Por eso, para mí, el método LIFO es un método, pues, ineficiente e inexacto. Pero, en los ejercicios de contabilidad, como ya veremos, o como podéis ver en los exámenes resueltos de la asignatura de contabilidad, veréis que los ejercicios simplemente las compras todas, todas las compras se realizan en el último día, en el último mes, para que todo se ajuste perfectamente. Entonces, bueno, pues, aplicándolo ahora a este ejemplo, vamos a cambiar de colorín, y vamos a hacer ahora en este ejemplo exactamente lo mismo que hemos hecho en el anterior. Es decir, el valor que tiene mi almacén después de haber ocurrido todo esto. A mí, ¿cuántas existencias me quedan? Me quedan 30 unidades. Pero, por el método LIFO, esas 30 unidades no van a tener el mismo valor que las que tenían en el método FIFO. ¿Por qué? Porque esas 30 unidades son las primeras que yo compré hace ya 300 años. Y esas primeras que tenía yo hace tantos años son estas de aquí. Son estas 10 unidades, cuyo valor es de 35, por lo tanto, ya no tengo que hacer ningún cálculo más, 35. Y como me quedan 20 unidades más, se la tengo que sumar a las 20 unidades por el precio que yo pagué por esas primeras 20 unidades que yo compré en mayo. Porque os recuerdo que yo lo que estoy calculando es el valor que tiene mi almacén después de haber hecho todas las compras y ventas de ese año. Si os fijáis, la compra es 120, yo ya tenía en inventario 10, por lo tanto, yo he llegado a tener 130 y las ventas han sido de 100. Pero claro, todo esto le falta credibilidad porque se supone que las ventas no se hacen a final de año, se van haciendo durante todo el año. Pero yo ahí no me voy a meter, ¿eh? El ejercicio es lo más realista que se podía coger. Bueno, sigo viéndolo como un poco regular, ¿no? Es que le falta luz, pero tengo los dos focos encendidos, no entiendo nada. Es que sí, se ve como un poco regular, ¿no? A ver. No sé, no se lo voy a dejar así, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, pues, estas 20 unidades que me faltan, porque estas 10 ya las tenía en inventario, por lo tanto, las siguientes que se compraron fueron en mayo. Yo de aquí cojo 20 unidades, 20 por 4 euros la unidad que yo pagué. Entonces, pues ahora simplemente, 4 por 2 que son 8, 80, 35 más 80, ¿vale? Que son 115 euros, ¿vale? Así que el valor de mi almacén es de 115 euros, ¿vale? Es bastante, bastante más, o sea, perdón, tiene una diferencia bastante sustancial, ¿no? Estamos hablando de casi, bueno, de casi no, de 18,5 euros, si no he hecho mal las operaciones, vamos, de cabeza. Así que, bueno, es esto. Esto es el FIFO y esto es el LIFO, chicos. Espero que lo hayáis entendido, espero que los ejemplos os hayan quedado claros y nada. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, en los comentarios podéis decir todo lo que queráis que os responderemos encantados. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.